Yo soy Ismael Bordegaray, soy de Argentina, provincia de La Rioja, departamento FAMATINA. Soy intendente del departamento FAMATINA por un partido vecinalista que tiene alianza electoral y orientación justicialista dentro del Frente para la Victoria. Mi primera pregunta es, en tu país y en la región, ¿dónde ve sus principales desafíos en los próximos años? Bueno, en nuestra región, yo puedo hablar de lo regional, creo que la principal discusión se va a dar por el tema del cuidado del agua, de la preservación del medio ambiente y sobre todo en la zona nuestra el tema del agua. Es fundamental por una cuestión de crisis energética severa que está padeciendo todo lo que es la provincia de La Rioja y el noroeste de la República Argentina. Nosotros apuntamos a que se generen políticas de desarrollo del sector hídrico, porque la verdad que hay un déficit muy importante y que se instale dentro de la agenda de políticas públicas, la discusión de protección del agua, de preservación del agua y de ver de qué manera se puede articular un desarrollo de diversos tipos productivos, también sea agrícola, minero y demás, con lo que es la calidad de vida de los ciudadanos. Y para enfrentar estos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, la única posibilidad de transformación es la organización política. Yo soy una persona de la política. Yo valoro muchísimo los trabajos que hacen fundaciones, grupos activistas y demás, pero creo que la importancia de constituirse como espacios políticos partidarios es fundamental en los próximos años para tener personas que representen el interés de la preservación del medio ambiente, de todas las cuestiones que se hablan en este tipo de encuentros, que tengan realmente una representación política y que logren capitalizar el interés de un sector cada vez más grande de la sociedad, pero que todavía todo este tema no está muy, al menos en mi zona, calando muy hondo en la gente. Entonces creo que la organización política, la militancia política, el incorporar estos temas, ya sea a los partidos tradicionales o a nuevas alternativas como son los verdes o otros nombres de partidos, pueden llegar a ser para mí eso es fundamental. Bueno, y llevándolo a la cumbre de USLA, ¿qué tiene lugar en nuestros días en Santiago? ¿Qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos según tu opinión? Según mi opinión yo creo que lo que habría que discutir en el caso nuestro es el avance, por ejemplo, de los megaproyectos mineros, sobre todo a la correyera, y de alguna manera qué tipo de solución se le da a las comunidades que se oponen o que no están de acuerdo con este tipo de trabajos y que, bueno, de alguna manera se ven avasallada su derecho de autodeterminación. Son temas que no están incluidos y que creo que a nosotros como ciudadanos comunes, como parte política de la ciudadanía, nos interesaría que se traten, porque se basa solamente en una cuestión de qué es lo que nosotros podemos aportar y qué es lo que aportan desde allí, pero no se discuten quizás los temas que a la ciudadanía común le están haciendo falta. Eso es lo que noto en general, no solamente en esta cumbre, sino que las agendas políticas de los grandes países y de los grandes políticos están muy alejadas de lo que la ciudadanía está sintiendo y está necesitando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien. Gracias.